Durante el mediodía de este lunes, un hombre semidesnudo aseguraba haber escapado de una finca cercana, ubicada en la colonia Ciudad Granja, en el municipio de Zapopan. El hombre refería que se encontraba privado de la libertad, por lo que se hizo el llamado a las autoridades. Al arribo de las mismas, encontraron dentro de la casa a cinco personas lesionadas y cinco más que ya no contaban con vida. Ricardo Franco, vocero de la Fiscalía Estatal, mencionó que en el lugar encontraron a cinco personas muertas y cinco más lesionadas, en estado de moderado a grave de salud, entre las cuales falleció la que se encontraba más grave de salud durante el traslado al centro de socorro, siendo finalmente seis personas muertas y cuatro lesionados en saldo de este secuestro. El servicio que se maneja aquí en la colonia Ciudad Granja, por favor. En el momento lo que nos están reportando es que se bajó un reporte de que había una persona privada de su libertad al lugar. Arribó elementos de la Secretaría de Seguridad, de la Policía del Estado, quienes ubican la finca y en ese sentido ellos se meten a revisar qué es lo que se encuentra en el lugar y lamentablemente se encuentran con varias personas fallecidas y varios que estaban lesionados. Al momento, el último corte que tengo es en el lugar. Hay cinco personas muertas y originalmente habían cinco personas liberadas, todas ellas lesionadas, una de gravedad, cuatro estaban de graves a regulares. Lamentablemente nos informaron hace unos momentos que la que iba más grave ya también falleció. ¿Se encuentran armas al interior de este domicilio o algo que pudiéramos dar al Comisión? En este momento van a iniciar los peritajes por parte de la gente del Ministerio Público, así como de Ciencias Forenses. Yo les pediría que nos dieran chance de que se trabajara el servicio y más adelante les estaríamos dando más detalles. ¿Las personas lesionadas qué manifiestan? Tendrán que dar su declaración en las próximas horas. En un inicio lo importante es resguardar su seguridad, que reciban la atención correspondiente y fueron trasladados a diferentes centros de salud. La zona permaneció resguardada por elementos municipales y personal de la Fiscalía Estatal. Posteriormente, a la hora arribó el personal del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses para las investigaciones correspondientes y el traslado del cuerpo a sus instalaciones. Cabe mencionar que autoridades resguardaron un centro de socorro al sur de la ciudad mismo al que iban a ser trasladados algunos de los liberados y se negó la atención a las personas que acudían al mismo. Ciencias Forenses Ciencias Forenses Ciencias Forenses Gracias.